Belinda revela si tiene un nuevo romance en su vida y habla de Kenya Oz. Así como lo escucha, si es que la vida sentimental de Belinda siempre ha sido del interés del público. Por eso, cuando en un reciente mensaje que compartiera con sus belly fans aseguró haber encontrado al indicado, estos de inmediato se emocionaron, asegurando que la cantante estaba hablando de una nueva relación. Sin embargo, todo se trató de un malentendido, como ella misma lo comentó en una entrevista donde dijo que tan solo se refería a un producto que había encontrado para el cuidado de la piel. Entonces cuando la prensa le preguntó si acaso tenía algo que ver con su colega Kenya Oz, con quien se le ha visto en una actitud sumamente cariñosa, a lo que Belinda tan solo contestó, «Kenya Oz es hermosa, es lo único que puedo decir, es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida. Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora y eso sí que te lo puedo decir». En cuanto a si tiene una nueva pareja, tan solo comentó, «No me gusta hablar de mi vida privada».